Solo salgo con chicos que gastan más de 100 mil dólares, así lo reveló una joven. Aunque no hay reglas establecidas para las primeras citas, esta joven influencer tiene muy claro que solo aceptará salir con hombres que gasten al menos 100 mil dólares para impresionarla. Fue en una entrevista para el diario británico The Mirror, donde la joven llamada Amy declaró que 9 de cada 10 citas han sido con directores ejecutivos porque le gustan las personas que tienen mucho éxito y son muy libres financieramente. La joven asegura que ha volado a Mónaco o a París solo para tener citas. Me encanta el lujo, los artículos de lujo, la moda, me atraen naturalmente las cosas de calidad. Es un estilo de vida donde es muy fácil, muy conveniente, muy hermoso, inspirador y emocionante. Estar rodeado de personas de ideas afines me ha demostrado que esto es lo que quiero en mi vida, así lo declaró. Aunque a muchos les podría sorprender la dinámica de Amy, ella es una usuaria regular de la nueva tendencia de citas en línea llamada Dating Up, donde las personas buscan citas exclusivas, por ejemplo, con personalidades con elevados estilos de vida y que tengan sueldos millonarios. Es por ese motivo que la joven influencer pasa la mayor parte del tiempo viajando hospedada en hoteles de lujo. No le importan las críticas. El estilo de vida de esta joven influencer de viajes ha generado algunos malos comentarios y críticas de personas que la tachan de oportunista. Sin embargo, ella asegura que tiene su propio dinero y que es independiente. En realidad, no encuentro mucha gente que me critique por eso, pero si lo hacen simplemente diría, oye, esta es mi vida, esto es lo que valoro y estas son mis metas. Así aclaró Amy en una entrevista para Mirror. ¡Suscríbete al canal!